Ok, 59 seats, 5 seats No, um, you know, as when you sing Practicando siempre en el espejo Cada cosa que voy a decir Arreglándome por una hora Al final decido no salir Me lo repite en mi cartas trae Aprende a controlar la ansiedad Quizás ya no tengo tiempo de estar mal Hay muchas cosas que terminar Y es que el mundo ahora se ve Tan diferente de cuando tenía 17 Y ahora solo pienso en que será de mí Será de mí Is it all in me? Uh oh 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 Interesantes Me seguirás queriendo Cuando no sea Joven y hermosa Y es que Todo ahora se ve Tan diferente De cuando tenía Diecisiete Y ahora solo pienso En que Será de mí 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 No, um, you know, it's when you think. 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 No, um, you know. No, um, you know. No, um, you know.